Para mí ha significado empezar una nueva vida, una nueva vida donde disfruto y me ha ayudado a disfrutar cada minuto, cada momento, cada canción, cada baile, cada conversación, cada encuentro, cada persona que conozco, todo lo que yo hago me llena de vida, me llena de fuerza y me llena de energía, porque es una vida que estoy llevando en este momento, celebrándola todos los días.